...combre la adjudicación que se dio la... A ver, no, a ver... Los agregmíes también comentan que avalan estas licitaciones. Claro que sí, miren, a ver, no sean pelotas. Mañana, mañana voy a hacer una rueda de prensa con la empresa y lo vamos a dar a conocer. Yo les había dicho ya de manera muy clara y contundente que no tiene ningún problema legal, administrativo, nada totalmente transparente. Lo único que habíamos hecho era, pues, no decir por dónde, porque si no, por lo de siempre, encarecen terrenos, la especulación y, bueno, pues, una vez más, ya lo he comentado, como que se le apuesta al fracaso de los proyectos, el proyecto se va a hacer. Sí, y mañana les damos todos los detalles sin ningún problema. Miren, que nada debe, nada teme, hombre. No hay ningún problema, hombre. A mí yo mañana se los voy a conocer y que me auditen, que me quiera auditar sin ningún problema, de veras. Oiga, le comentan que se debe de beneficiar a los contratistas o a los constructores locales. Bueno, eso siempre lo hemos hecho. Ustedes saben, la obra pública aquí ha sido histórica para el Estado. Se ha triplicado la inversión a la obra pública y le puedo decir que el 90 y tantos por ciento han sido contratistas locales. No, no, es que no es la obra. No, es de concesiones, es de inversiones. Es que es totalmente privada. Ya le damos los detalles. Nosotros no invertimos, son solo pesos. Ahí les comentarán. ¿A qué hora va a ser? A las 10 de la mañana. Mañana 10 de la mañana. Dicen que no hagas cosas buenas que parezcan malas. Usted tiene cara de malo, pero es bueno. Vamos, muchas gracias, chachos. Vamos, muchas gracias. Muchas gracias.